Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de los profesionales de Canal 4TV. Nuestro objetivo es acercarle y llevarle a ustedes la información y acercar el mundo profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que ustedes tendrán muchas dudas y estamos hablando del tema jurídico. Y para ello nos acompaña en los platos de Canal 4TV, Don José Antonio Beltrán Grimón, que es abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, dentro de las circunstancias actuales, bien. Ha sido un año complejo jurídicamente el llevar adelante los diferentes juicios con estas parálisis que ha habido, con este estado de alarma. ¿En qué situación están actualmente esos procesos? Bueno, estuvimos un tiempo con los procedimientos, bueno, como era de conocimiento mayoritario, paralizados durante el periodo de alarma. Se dictaron diferentes decretos jurídicos que paralizaban incluso plazos legales. Pero, bueno, con posterioridad nos hemos ido adaptando a la normativa en el sentido de, bueno, a muchos juicios como se están celebrando vía videoconferencias. Otros, pues, intentando regularizar la normativa a nivel de que no concurran muchas personas a los juicios a la vez y tal. Bueno, en fin, los jueces se han ido adaptando a medida, y los abogados y los profesionales también, ¿no? Los accesos a los juzgados, como sabrá casi todo el mundo, están ya limitados. No puedes entrar si no tienes una citación, tienes que estar en un listado, etc. O sea, que, en fin, bueno, la juridicatura o los procedimientos judiciales, muy lentos, pero, bueno, se han ido adaptando. Y la justicia es parte de la economía y se ha tenido que reactivar, pues, este último trimestre del año, ¿no? Sin igual a dudas. ¿Y se han paralizado los procesos? Sí, sí, sí. Bueno, prácticamente hubo un trimestre en el que, entre que no se... Bueno, con excepción de procedimientos judiciales urgentes, el resto de procedimientos estuvieron totalmente paralizados, igual que el resto de la actividad económica, ¿no? Y eso, ¿en qué puede perjudicar a una persona que presenta una demanda o a una persona que está enjuiciada? Bueno, fundamentalmente dependiendo del ámbito del orden jurídico del que estemos hablando, ¿no? El ámbito laboral, el civil, el mercantil, en realidad la economía o la justicia es parte de la economía, ¿no? Paralizar procedimientos judiciales en cualquiera de los ámbitos en los que estamos hablando, al final afecta al bolsillo de cada uno de los justiciables, ¿no? Entonces, bueno, se han tenido que editar fórmulas y, de alguna manera, buscar soluciones para que se volviera a reactivar la justicia porque, al final, afecta directamente al ciudadano, ¿no? Y la economía se ve fundamentalmente afectada por esta situación, ¿no? ¿En qué ha afectado directamente este COVID-19 a efectos jurídicos? Bueno, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? En el ámbito de los arrendamientos urbanos, por ejemplo, uno tiene una vivienda o un local de negocio, vives de esa vivienda o de ese local de negocio, necesitas las rentas y te dejan de pagar. Pues, claro, hay una serie de decretos que se ha dictado por el gobierno de España que paralizaron los procedimientos judiciales, paralizaron los lanzamientos, la persona que dependa económicamente de esas rentas, pues, obviamente, las expectativas de cobro al día de hoy son nulas o muy escasas, ¿no? Con lo cual, pues, está afectando de manera importante a esa situación. En otros ámbitos, yo que sé, un divorcio o una separación, el tema de los menores, también ha sido un ámbito muy recurrente y muy perjudicado en estas circunstancias, porque al final los decretos de alarma afectaban al ponerse o no de acuerdo quién tenía las obligaciones de qué, ¿no? O sea, yo ese ámbito no lo llevo, pero bueno, tengo compañeros que me comentaban situaciones de, bueno, que están separados y los niños sin verlos tres meses, tres meses de incumplimiento de marido o mujer, cualquiera de los que tuviesen en el momento que se decretó el estado de alarma y no poder ver a sus hijos, ¿no? O sea, eso fue una situación que muy, para mí, muy dramática, entiendo, ¿no? Por esas personas afectadas. Ha hablado usted de un tema que es interesante, que es interesante porque hay dos partes, está el arrendatario y el arrendador, pero ¿quién, en este caso, y ha puesto usted que el gobierno ha sacado unas medidas con el tema de los desahucios, por impago, por ejemplo, y quién protege a esa persona que en su momento, o depende, incluso, porque hay personas que dependen de un alquiler, ¿quién protege a esa persona? Porque a la otra persona ya vemos que el gobierno ha dicho, bueno, pues por la pandemia, pues abrazamos esos desahucios. Y esa persona que tiene que hacer frente, por ejemplo, los impuestos que tiene que pagar al estado. Sí, bueno, obviamente, en la normativa que nosotros estudiamos y que aplicamos, que estamos aplicando, ¿no?, continuamente, no se ven soluciones de cara a los propietarios o a los arrendadores, en este caso, ¿no? No vemos que, con excepción de que se pueda decir que los grandes tenedores de vivienda, fondos, bancos, etcétera y tal, pero para mí un pequeño tenedor de vivienda, una persona que tenga dos o tres viviendas heredadas y que su renta se complemente con, pues, dos o tres alquileres, no tiene al día de hoy una protección por parte del Estado, ¿no? Parece que el que es propietario a día de hoy en España casi lo equiparas a un empresario, ¿no? Es el malo, usted tiene una propiedad y tiene que ser flexible con los arrendatarios, hombre, no. También el propietario puede tener, y de hecho ya hay sentencias y hay jurisprudencia en el sentido de que no, 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 aquí no es solo el inquilino o el afectado. Usted puede estar en una situación de desamparo el propietario. Podría estar en una situación de desamparo. Hombre, yo le puedo poner un ejemplo, me gustaría que a ver cómo podemos desarrollarlo, ¿no? Sí, sí. Usted imagínese, me pongo yo, ¿no? Primera persona, yo tengo una vivienda, ¿eh? Cuya vivienda la tenía, la he terminado de pagar. Oye, pues, mira, me ha ido bien la vida, me ha ido bien, hasta ayer, hasta ayer me iba bien y, oye, pues, mira, yo hago mis números con mi trabajo y con, oye, lo puedo adquirir a la vivienda y me puedo comprar una vivienda mayor, he pedido un crédito al banco, tengo una hipoteca ahora, una segunda vivienda, no, tampoco tiene unas reducciones fiscales porque es mi segunda vivienda, yo tengo ya unas pérdidas y unas mermas, pero es que ahora mi número, mi empresa ha cerrado, estoy en un ERTE o en un ERTE, no tengo esa economía y yo, las cuentas que tenía, mi arrendatario tampoco me paga y me puedo ver que mi banco me echa a la calle y me quiten mis dos viviendas. Sí, 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 perfectamente, hombre, hay mecanismos legales, por eso yo insisto en que lo que hay es que primero asesorarse, ¿no? Hay que conocer exactamente cuál es la situación, el desanivel de cada cual. Yo al principio de la pandemia tramité en los primeros 15 días o 20 días, después del estado de alarma, ¿no? Del 15 de marzo, creo que fue el que recordar, cuando se cambió la normativa precisamente para evitar impagos de, bueno, también fue todo muy violento, ¿no? Nos cogía a todos de sopetón y se dictaron una serie de normas fundamentalmente para evitar que a los propietarios de vivienda se les ejecutara la vivienda, ¿no? Poniendo en relación al ejemplo que me ponía, ¿no? Tramité como cinco o seis solicitudes que nos costaron una odisea, las cosas como son, porque tú desde tu casa te decretan el estado de alarma, no tenías, yo hablo de los mecanismos normales o habituales, yo como profesional sí, pues bueno, tengo mi certificado digital, mis ordenadores en casa, tal, pero bueno, una persona que en una situación normal habitual, tú puedes tener un ordenador en tu casa, pero no tienes, no estás habituado a tramitar documentación que nos pedían en aquel momento, notas simples, certificados de ingresos, IBIS, notas certificados de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo había una serie de documentación que había que tramitar para evitar que te ejecutaran tu vivienda, la hipoteca, si no la podías pagar, porque estabas de repente, tu empresa había cerrado de hoy para mañana, dejabas de cobrar y había que tramitar los ERTE, y tú te veías mermadas tus ingresos, un 70%, tenías acceso a un 70%, un 30% menos, y ese 30% era para pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, tramitamos muchas solicitudes iniciales, nos costó una odisea cumplimentar toda la documentación, pero bueno, por hablar bien de las entidades financieras, la verdad, yo hablo de, por ejemplo, de dos entidades con las que tramitamos, el BBV y la CAIS, todas fueron favorables, y aunque faltaba algún tipo de documentación, se salvaba con un documento jurando que la documentación que faltara tú la aportarías, etcétera, 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 entonces en ese ámbito fue eficaz, pero en el ámbito que estaba comentando de, no, yo tengo un alquiler y tengo una propiedad, en ese yo no veo que hayan mecanismos legales eficaces por parte del gobierno, los hay generales, un concurso de acreedores, una ley de la segunda oportunidad, etcétera, pero realmente todo eso tiene un coste, ¿no? Y no es tan eficaz o tan inmediato como la gente, como creo que se necesita en la actualidad, ¿no? ¿Es viable esa ley de la segunda oportunidad? Bueno, si lo es, si uno no deja que el tiempo transcurra, que es lo que entiendo que está ocurriendo en la actualidad, lo suficiente como que para que las cantidades o la deuda que se pueda generar sea insalvable, ¿no? No nos engañemos que no es lo mismo deber 50.000 euros que 200.000, ¿no? Y la gente desgraciadamente termina asesorándose tarde y mal, ¿no? Y quiere resolverlo cuando ya no tiene solución, ¿no? Yo, por ejemplo, esta situación en la que estamos en la actualidad prolongando los ERTEs continuamente, sin otros mecanismos legales, manteniendo, por ejemplo, hablo de la actividad del sector turístico, en la que no hay una solución inmediata para que recurrentemente hayan ingresos para las empresas, que se dejen de pagar impuestos, etcétera, lo que al final está generando, y no lo digo yo, ¿no? Salió el otro día al colegio de gestores, ¿no? Diciendo, oiga, aquí está la solución, ¿no? Usted está alargando el problema y el problema va a ser mucho mayor. Es como una enfermedad, ¿no? Te dan paliativos, ¿no? Pero no te están dando la cura, ¿no? Y si usted no me da la cura del tipo que sea, yo al final voy a tener una enfermedad terminal, o peor. Entonces, pues las empresas están pasando por esa situación y las personas físicas, empresarios, autónomos, pues también. En este tema, en la mayoría de las industrias que tenemos en Canarias es el turismo. Sí. En inversión por parte de un hotel, y yo pongo otro ejemplo a ver cómo podemos enfocarlo. Un hotel, un propietario que haga una inversión en hacer un hotel, porque tiene un contrato con un tubo operador, o varios tubo operadores, con esta pandemia, esos contratos no se van a cumplir, ni se van a llevar a cabo. Tengo un ejemplo de eso. ¿Cómo se puede ver en ese caso ese empresario? Porque la verdad es la ruina total, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un ejemplo cercano. Hicieron una inversión, una reforma más aquí, en el sur de Gran Canaria. El año pasado, pues el típico hotel de 30, 40 años, los años 70, 80 y tal, reformado. Normalmente reformas o con un crédito bancario, o con cantidades a cuenta que te entregan los tubo operadores para subir de categoría, por lo que fuera, ¿no? En este caso, se hicieron inversiones para este año, aperturarlo con subida de categoría, cuatro estrellas y tal. Bueno, pues llegó el estado de alarma. Ese turo operador adelantó unos pagarés para que el empresario que ejecutó esas obras, pues pudiera hacerle frente también a los créditos pedidos al banco. Con lo cual, pues, oye, pues muy bien, reformé, arreglé, en la zona de Playa del Inglés, ¿no? Viuda de Franco, oye, apartamentos reconvertidos en hoteles, estupendo, ¿no? Hasta que llegó el estado de alarma. Ese turo operador devolvió los pagarés y ese empresario ahora está sin clientes y con una deuda que no puede subir. Pues esa es la situación. Soluciones. Las legales es un concurso de acreedores. ¿Un concurso de acreedores? Claro. ¿Un preconcurso de acreedores? No hay otra solución. No hay otra. Con los costes que conlleva y estamos hablando de empresarios solventes, ¿no? Que tienen una buena trayectoria y tal. Esto no es por una mala gestión. Si ha llegado a una situación económica de salud pública y ha provocado, pues, un estropicio económico difícilmente evaluable al día de hoy, ¿no? Pero, no sé, hace poco salió alguien, no sé si fue del Colegio de Economistas en Canarias, diciendo que de la gravedad de la situación en Canarias, que no somos conscientes de la gravedad. O sea, esa es la realidad. Y yo lo que percibo es que no lo somos, sinceramente. Es que es una realidad. Estamos nada más que pensando en mañana. Y no estamos pensando que va... Sí, a corto. Muy a corto. Hablamos de... Nos llevamos con... Oye, que viene la vacuna. Sí, bien, vale. Perfecto. Sí, sí. Y toda esta... Porque esta bola económica que se está generando, hay unas pérdidas que se están generando, que tiene que soportar. Y esto no va a arrancar de hoy para mañana con los 14 millones de teuristas que van a venir. No tiene visos de que sea así y... Mañana no van a venir, ¿eh? Mañana no van a venir. Y yo el problema que veo no solo mañana no va a venir, sino que en el ámbito político no se están empleando los mecanismos suficientes. Y ya no hablo de tener buenos gestores en España o en Canarias, ¿no? Sino mínimamente, al menos, copiar a otros países de Europa que están empleando soluciones que parecen más eficaces que las nuestras, ¿no? Y deberíamos mirarlo, ¿no? A mí no me supone ningún tipo de rubor decir, pues, Menganito lo está haciendo mejor que yo, ¿qué está haciendo? ¿no? Y lo copio. Pero se ve que no, que aquí, pues, hay una resistencia a, no sé, parece que hay como un resquemor contra los empresarios para buscar soluciones. O sea, yo creo que el ganar dinero no... Bueno, empresarios en la finalidad siempre es ganar dinero, por supuesto, ¿no? Bueno, pero también creas riqueza, ¿no? Y creas empleo y tal. O sea, que al final no puedes verlo como, oiga, usted es que gano mucho, ¿no? Yo es que a veces esas contestaciones son las que me dan, sí, ¿no? Es que los empresarios, bueno... ¿Están mal mirados los empresarios? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Los tenemos mal mirados como si fueran los villanos. Pero si nadie monta una empresa para tener un salario mínimo o para mantener un grupo de trabajadores, digo yo. Yo conozco empresarios al día de hoy que lo están pasando realmente mal, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero que ya ni siquiera me lo planteé en ese punto de vista. O sea, el punto de vista es el efecto económico que tú generas, ¿no? La cantidad de familias que pueden vivir de una empresa, pues en el sector turístico, pues indecible, ¿no? Y en el sector empresarial a nivel comercial, pues yo qué sé, las tiendas de Triana, de Mesa y López, etcétera, que están cerradas. Ahí hay muchas familias también que comen, que ni siquiera ya hablo de los empresarios. Es que detrás de una empresa al final es una familia. Es que hay una economía circulatoria que no valoramos. Que no valoramos. Y siempre ponemos el punto de mira nomás que en el empresario. Bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, que al final las empresas, como decía antes, son una familia. O sea, esa es la realidad. Hay gente que 10, 15, 20 años, bueno, los hoteles aquí en el sur, pues de cualquier cadena, empleados que llevan prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, al final, no es que no puedes ver al empresario como el enemigo a batir. O sea, aquí lo que se trata es de facilitar mecanismos para que no se destruya ese tejido económico del que vivimos en Canarias. O sea, esa es la situación que veo yo. Pero es que estamos viendo como puede ser y hay un sector que ha sido todavía más perjudicado directamente que es el sector del transporte, porque se ha paralizado totalmente y estamos hablando de sectores de empresas que su flota en esa hueva, pues oye, que una hueva no vale 10.000 euros, ¿eh? Bueno, lo sé. Yo tengo un ejemplo cercano. Mi suegro tenía una empresa en Tenerife de transporte importante y tal, y bueno, pues en su día vendió la empresa y conozco de cerca, ¿no? El sector del transporte, fundamentalmente el transporte es equacionado, el del turismo que está totalmente afectado. Bueno, igual que están en el ámbito del transporte por carretera, los aviones también o las compañías aéreas, ¿no? Lo que decíamos. O los empresarios de los barcos también, o sea, el transporte en general, ¿no? Y para eso, pues, poco o nulas ayudas y pocas expectativas de que se vayan a recuperar tampoco a corto, ¿no? Porque sí es verdad que, por ejemplo, la inversión es muy importante en el sector del transporte, ¿no? Una guagua, pues, de 100.000 para arriba, ¿sí? En 180.000 euros, ¿no? Entonces, tener leasing, renting o préstamos con toda tu actividad paralizada, sin mecanismos para hacerle frente a los créditos anudados a esos vehículos, pues, muy mal se presenta la situación, ¿no? Sinceramente, pero cuando digo mal, es que tampoco se ve que aunque salga la vacuna y vuelva al turismo, se puedan recuperar porque, al final, esto es una cadena, ¿no? Salvo que los bancos, bueno, que también estamos con el tema de las fusiones y tal, que, bueno, el primer síntoma de que desaparezcan bancos y que se fusionen es que esto está muy mal. Sí. Esa es la realidad, no nos engañemos, ¿no? Algo nos están diciendo, ¿eh? ¿Eh? Que algo nos están diciendo. Claro, lo que nos están diciendo, el sector, además, es el primero que toma medidas, ¿no? Y me parece muy bien, o sea, medidas hay que tomarlas, ¿no? Pero difícilmente podemos, si no hay un sacrificio por parte de cada uno de los sectores, y siempre es difícil equilibrar, porque uno siempre piensa que, ¿quién es el que sede más? Por poner ejemplos, ¿no? Económicos, ¿no? Tú pides, por ejemplo, una reducción de rentas al propietario, a un propietario, y el propietario dice, pero a lo mejor esto es una empresa muy grande, es una multinacional, y me pide, es un 40, yo te daría un 10 y tal. Y, bueno, pues, ese ámbito, en concreto, yo lo extrapolo al general, ¿no? Y le vamos a tener que pedir más sacrificios a los bancos todavía. Yo creo, por ejemplo, poner un ejemplo, las cláusulas abusivas y toda esta historia, ¿no? El IRPH, que ahora hay mucha polémica otra vez por el tema de que el Supremo ha dicho que es una cláusula que no es transparente, pero no es abusiva. Cosa que, por ejemplo, Europa ha dicho que eso no puede ser, si no es transparente, es abusiva, ¿no? Y entiendo que es una especie de ayuda al sector bancario, porque si esa sentencia que tendría que salir este año sale otra vez en contra de los bancos, aquí hay dos entidades que ahora mismo están en procesos de fusión que desaparecen en España, estamos hablando de 10.000 o 15.000 millones de euros, ¿no? Entonces, lo traigo a colación por el hecho de que hay que pedir al final tener capacidad de cintura, ¿no? De decir, bueno, en qué momento cada ámbito económico tiene que ser en el qué y qué mecanismos legales o políticos vamos a poner encima de la mesa, porque es que esto no se resuelve haciendo cada uno lo que da la gana. O sea, es que no es posible resolverlo de esa manera, ¿eh? A la hora de llevar esos procesos que usted lleva en su trayectoria, ¿la banca siempre gana? No, no, que va, que va, en absoluto, no, no, bueno, no, no, no. Cuando yo empecé a ejercer hace 26 años, sí es verdad que era difícil que tú pudieras ganarle procedimientos, bueno, se ganaban algunos, ¿no?, por supuesto, ¿no?, por cuestiones más formales que otra cosa que de fondo, pero es verdad que, afortunadamente, desde que estamos en Europa esto ha cambiado, ¿no? Hay normativas y directivas europeas que han provocado, pues, por lo que todos sabemos, ¿no? Yo creo que en los últimos 8 o 10 años, por lo menos en el despacho, no hemos perdido ningún pleito contra los bancos, o sea, nos han condenado en todo, bien sea cláusulas abusivas, bien sea cláusulas suelos, oposiciones deudoras al 20 y pico por ciento, o lo que fuera, ¿no?, en tal, no, no, eso ha cambiado mucho. Ahora se ve mal el banco, y no nos engañemos, yo hablo de mi ámbito concreto, los bancos al final no dejan de ser empresas, quieren ganar dinero, y todo seguramente a diario, bueno, ayer mismo creo que tuve un cliente que me llamó que tenía que hacer un ingreso para un tema de impuestos, y le cobraban por ingresar en la cuenta del asesor para el tema del pago de los impuestos 5 euros por un ingreso. Claro, mira, que me cobran 5 euros para hacerme un ingreso, y ya, pues, ¿qué mete de banco? ¿Qué quieres que te diga? No te puedo... O sea, bueno, al final la banca busca mecanismos de cobro porque hay falta de liquidez, cuando alguien te está cobrando esas barbaridades por cualquier gestión, que no tiene ese coste, porque no lo tiene, tú estás haciendo un ingreso, ¿cómo me va a cobrar usted? O sea, ¿cuál es el coste que le supone a usted que yo haga el ingreso? Ninguno, ¿no? Y de eso hay sentencias, lo digo porque es que mucha gente no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, que te devuelvan un recibo y te mandan una carta diciendo que te cobran 30 euros porque por la devolución del recibo, oiga, no, no, pero... Y hay sentencias del supremo diciendo que sos nulo, lo siguen haciendo al día de hoy, esa es la realidad. Lo hacen porque a veces te cuesta más dinero hacer la reclamación que el propio pago de esa cantidad, pero, y sobre todo, se abusa mucho de la gente con menor poder adquisitivo. Yo tengo mucha gente en el despacho que te viene diciendo, mira, no, es que la nómina me la ingresan en la ficha tal, la hipoteca es en otra fecha y todos los meses me cobran 30 euros porque no coincide la fecha. ¿Me explico, no? Es algo muy recurrente. Y eso es nulo. Pues la banca lo sigue aplicando, esa es la realidad. Pero bueno, no nos engañemos. Volviendo algo positivo para los bancos, yo, por ejemplo, con la situación de estado de alarma, ha pedido ICO para hacer frente a la falta de procedimientos judiciales, de que no se celebraban y tal, en el despacho, y a mí me los concedieron sin ningún tipo de trabas ni problemas. ¿Cuál es el problema? Que creo que también, sobre todo en Canarias, nos falta formación. Hablo de la población en general. Tenemos que estar preparados porque la actividad económica en la que vivimos requiere que tengamos una formación, no podemos vivir a espaldas de la economía y de la realidad, ya que hay mucha economía sumergida. Entonces, cuando tú vas a pedir un ICO o vas a hacerle frente a algún tipo de operación financiera del tipo que sea y a sus ingresos, no, yo es que no declaro, no, mire, yo es que trabajo en este sector o en el otro, pero el 80% de mi facturación, hombre, claro, lo que era positivo para aquel momento, hay mucha gente, bueno, creo que salió en las primeras semanas del estado de alarma la situación dramática que había mucha gente que trabaja en negro, o tal, que no se factura y tal, pues claro, lógico. Sobre todo el personal de limpieza, de lo que llamamos servicio doméstico. Sí, sí, sí. Cuando, sin embargo, se podría traer perfectamente, o sea, porque es que realmente hay mecanismos para, y tampoco son tan caros, o sea, yo tengo mi casa también y, oye, pues tú puedes estar dado de alta para hacer el servicio de hogar y tampoco el coste es tan elevado. Es que nos tenemos que acostumbrar a que hay que pagar para poder tener, digo, en una situación como esta, yo creo que todos hemos aprendido y mucha gente me aprenderá de que hay que intentar normalizar situaciones económicas que nos parecían normales en aquel momento y ahora van a cambiar totalmente y nos va a cambiar la mentalidad, sin lugar a dudas. Don José Antonio, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y seguiremos hablando de esas medidas y seguiremos hablando de los ERTE y sobre todo de esos ERTE que se pueden convertir en ERTE o los procesos judiciales. Con la presencia de nuestro invitado, don José Antonio Beltrán Grimón, abogado, a la vuelta seguiremos con esos temas de interés que seguro que ustedes estarán afectados hasta también o tendrán muchas dudas, pero eso será después de la publicidad. Gracias.